Tropas del ejército de México decomisaron un verdadero arsenal de guerra durante un operativo en Tamaulipas. En un comunicado de la Secretaría de Defensa Nacional se informó que en el lugar del decomiso había personas armadas, pero huyeron al notar la presencia de las autoridades. María Elena Pasi tiene los detalles más significativos. Más de 100 armas, uniformes tipo militar y un cohete antitanque, fueron decomisados por elementos del ejército mexicano dentro de una casa propiedad de la delincuencia organizada en la zona fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estas dos agrupaciones, a pesar de bajas y a pesar de decomisos cuantiosos como este que se acaba de efectuar, pues siguen de pie en un territorio tan violento como el resto de la República. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que tras descubrir personas armadas a los alrededores de una casa, autoridades militares decidieron ingresar al domicilio para realizar un operativo. Fue en ese momento en que los hombres armados corrieron hasta darse a la fuga por la parte trasera del inmueble. A través de todos los hilos de la corrupción que mueven, corrompiendo autoridades, obtienen documentación para exportar mercancía X cuando en realidad están cruzando armas. Durante la reunión que sostuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, acordaron trabajar en conjunto para fortalecer la seguridad en las fronteras. Estamos explorando nuevas formas de colaboración en temas como el combate al tráfico de armas, fundamental, ha estado en todas las mesas este tema, y por supuesto el combate a las organizaciones criminales. Y es que según el último reporte del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, presentado en 2015, cada día ingresaban más de 2.000 armas a México desde Estados Unidos de forma ilegal, con un incremento de más del 300% respecto a 2011 por la llamada guerra contra el narcotráfico. En datos extraoficiales, el monto del decomiso podría ascender al millón de dólares. La Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra en coordinación con la Procuraduría General de la República para poner a disposición lo incautado. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión. Univisión.